El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho con nueve en la mañana, ocho con nueve en la mañana, vamos a comenzar de inmediato con nuestro segmento destino dos mil veintiuno para conocer las propuestas de los candidatos. Dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Año de elecciones. El siete de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En a primera hora, destino dos mil veintiuno, destino dos mil veintiuno. Sofía Merino está con nosotros, ella es candidata a la vicepresidencia de la república en binomio con Isidro Romero por el partido Avanza Lista Ocho. Sofía, ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, un gusto estar en tu programa. Gracias, Sofía, por el tiempo. A ver, quiero empezar por algo muy coyuntural. A propósito del debate que está organizando el Diario del Comercio y el canal de televisión TBC, donde entiendo que va a participar Isidro Romero, pero él ha hecho una declaración que ha tenido una serie de cuestionamientos, es una declaración desatinada, señalando que va a debatir palabras más, palabras menos, con cuatro imbéciles. ¿Qué se puede entender o cómo se puede entender esta declaración de Isidro Romero, Sofía? Mira, estimado Fabricio, Isidro Romero siempre ha sido una persona muy directa, con un carácter muy fuerte, y estas fueron unas declaraciones de una manera de él y una forma de expresarse de él. Yo siempre he llamado a hacer una política de diálogo, de consenso, de una política respetuosa. Yo creo que más allá de pensar que es faltar el respeto a los a los otros candidatos, es la forma que él por lo general se exprese su forma de hablar. Yo como Sofía Merino, mi pensamiento siempre ha sido una política de respeto, de consensos y de propuestas. Claro, de todas maneras, es una declaración que no es respetuosa con el resto de candidatos, aunque Isidro Romero puede ser directo, todo lo que quieran, pero termina siendo una falta de respeto para el resto de candidatos. Y creo que también sería cuestionable que Isidro Romero o a cualquiera de ustedes les traten de la misma manera, Sofía. Así es, así es, estimado Fabricio, yo voy de la misma línea y como te digo, como Sofía Merino siempre he tratado a todos, a todos los ciudadanos, a todos mis compañeros, a todos los compañeros de otras contiendas, con mucho respeto y mucha consideración. Si Sofía Merino llegase a convertirse en vicepresidenta de la república, ¿cuáles serían las funciones que le encargaría el presidente Isidro Romero si es que ustedes logran el voto popular? Sí, mira Fabricio, con Isidro hemos hablado, hemos creado y hemos propuesto un plan de gobierno, un plan de gobierno que cuenta con ocho motores de desarrollo económico, la idea de dinamizar la economía y generación de empleo, pero también con compromisos sociales y es ahí donde trabajaría yo como vicepresidenta. Como tú sabes, yo vengo desde la sociedad civil y desde las fundaciones, viendo distintas realidades y he pedido Isidro y he pedido al equipo de trabajo manejar el área social. Justamente el día de mañana estoy lanzando en la ciudad de Quito la construcción de la agenda social de la vicepresidencia dos mil veintiuno dos mil veinticinco que cuenta con ocho compromisos de donde tenemos salud, seguridad social, niños, jóvenes, mujeres, la agenda de género, adultos mayores, la comunidad LGBTI, tenemos nacionalidades y culturas y lo que buscamos es justamente trabajar y brindar los mejores servicios sociales a la ciudadanía que hoy tanto lo necesita. Yo creo que esta pandemia ha desnudado muchas realidades de empresas, un sistema de salud pública deficiente, empresas, la alimentación de nuestros niños, empresas también, la violencia de género, así que tenemos estos ocho compromisos con planes y propuestas en cada uno de los ocho compromisos. ¿Usted entonces se dedicaría o manejaría o lideraría el área social? Así es, estimado Fabricio, yo manejaría el área social, también teniendo en cuenta que el tema de seguridad es muy importante, pero los temas que yo manejaría son estos ocho compromisos que te digo, salud, seguridad social, niños y jóvenes, emprendimiento y empleo, la agenda de género, también estamos, estoy tomando en cuenta la comunidad LGBTI con varios proyectos, las personas con discapacidades y enfermos catastróficos, el compromiso con el adulto mayor y el compromiso con los pueblos y nacionalidades. Ahora bien, en el contexto del tema social, porque el tema social ahora mismo, usted nos ha dicho la inclusión económica y social, el tema de la salud, terminan siendo claves decisivos en esta situación de pandemia, no hablo de pospandemia porque la pandemia no ha pasado, pero seguramente, si es que ustedes llegan al poder, la pandemia ya tendrá otro contexto y habrá que repensar la política pública de salud. ¿Cómo debe ser diseñada? ¿Cuál es el plan que ustedes le proponen al país sobre política pública de salud pospandemia, Sofía Merino? Así es, mira, Fabrizio, la gran problemática que hemos visto en todo el territorio nacional cuando hemos caminado y hemos recorrido es la falta de un acceso inmediato al sistema de salud pública y como no tenemos un sistema de salud pública al cual puedas acceder rápidamente, esto causa que se colapsen los hospitales públicos. Para eso tenemos cuatro programas específicos. El primero es del médico de la familia, es un programa que lo que busca es tener este médico que vive en tu barrio a pocas cuadras, que maneje tu ficha histórica médica, que maneje todo tu sistema de salud tú y de tu familia, que salgas de tu casa, camines y puedas ingresar directamente al sistema de salud pública, sin filas como lo que vemos hoy, sin largas filas como lo que vemos hoy en los hospitales día a día y sin estas citas médicas que se demoran de una, de un mes a varias semanas. También al lado del médico de la familia buscamos que esté la farmacia del barrio, esto lo haremos con alianzas, con la empresa privada también, y lo que busca es que también tengan acceso inmediato a medicinas. Tenemos la ficha técnica, ficha histórica técnica médica, que es por primera vez que lo que buscamos es que se haga todo un análisis del sistema médico de los ciudadanos ecuatorianos. El gran problema de este país no solo es el acceso al sistema de salud pública, sino que ni siquiera te contamos con datos y no sabemos cuáles son las enfermedades que más afectan. Tenemos que pensar en infraestructura del sistema de salud pública en provincias donde no existen hospitales con especialización. Y un tema muy importante, estimado Fabrizio, que estoy proponiendo, es las brigadas médicas 365 días al año. Y hoy por hoy estoy haciendo una campaña distinta donde hago brigadas médicas llegando a las comunidades donde no llegan médicos, donde no hay infraestructura, y vamos a llegar con nutricionistas, pediatras, odontólogos, médicos generales, justamente para prevenir grandes enfermedades. Y también tenemos que pensar dentro del programa de política pública el pago digno y el tiempo del personal médico en el sistema de salud. Algunos aspectos que le quiero preguntar complementariamente lo que está señalando. A ver, para aplicar todo esto se necesita personal, se necesitará médicos y se necesitará especialistas. La idea es contratar nuevos médicos o qué van a hacer ustedes? Mira, lo que nosotros buscamos también es una construcción, y esto es importante, es una construcción, esta agenda que hemos hecho con la academia y con la sociedad civil. También es una alianza con la academia para que los médicos de los últimos, los estudiantes de los últimos semestres también ya puedan empezar a trabajar, puedan empezar a aplicar su profesión, los posgradistas también, y la idea es que el gobierno nacional pueda contratar a estos médicos y que parte, el 80 y el 90 por ciento, cubre el gobierno nacional, los que sean afiliados de ALIES puedan cubrir también con su afiliación, y un 10 por ciento, cubre a la ciudadanía. De acuerdo, en la contratación, ¿qué van a hacer con los médicos que actualmente no tienen nombramientos? Yo acabo de tener una entrevista hace minutos con un asambleísta de la Comisión del Derecho a la Salud sobre la expectativa de los nombramientos definitivos para profesionales de la salud, 12 mil, había anunciado el presidente de la república el 3 de diciembre, todavía no hay certezas sobre cuántos nombramientos se van a entregar. ¿Qué van a hacer con los médicos y profesionales de la salud que hoy no tienen nombramientos? Porque también el tema pasa por plata. Entiendo que no les entregan todavía nombramientos a todos porque no hay plata para poder financiar el pago de esas remuneraciones, Sofía. Mira, yo creo que más allá de hablar de nombramientos, que por supuesto que es importante porque eso es lo que les permite sostenibilidad en sus empleos, es el pago digno y a tiempo a todo el personal médico y administrativo que es parte del sistema de salud pública, que hoy por hoy no pasa. Lo que nosotros tenemos que buscar es que exista y proponer que exista un presupuesto real a la salud, un presupuesto que pueda abarcar el pago de todos estos profesionales y además nosotros para implementar todos estos proyectos tenemos ya alianzas estratégicas con otros países, con otros sistemas de salud de otros países como Singapur y Europa para que se puedan financiar todos estos programas y proyectos y podamos generar estas políticas públicas y programas reales para cumplir con los sueldos de todos los profesionales del sistema de salud. Ahora, usted ha planteado el tema de las brigadas médicas y recibe un mensaje de una de nuestras oyentes y dice, pero si en este momento ya hay el médico del barrio como parte justamente de la política de salud. Sofía. Mira, Fabricio, yo lo que lo que planteo son brigadas médicas que trabajan tres 165 días del año que lleguen al último rincón del país. Entiendo que tal vez en la en el área urbana se observarán brigadas, pero yo que he recorrido y he llegado a comunas y comunidades donde jamás ha llegado una brigada médica. Yo lo estoy haciendo hoy por hoy justamente por el tema de la pandemia, una campaña distinta llegando con brigadas médicas y las personas dicen en los barrios que esto es justamente lo que necesita prevención. Así que las brigadas médicas lo que buscan es tener médicos que puedan prevenir graves enfermedades como la desnutrición. Hoy por hoy uno de cada dos niños ecuatorianos sufre de desnutrición en varias provincias del país. Tenemos que plantear el tema visual, el tema de embarazos también, de seguimientos y programas de embarazos para la mujer. Entonces son brigadas preventivas que lo que busca es llegar hasta el último rincón del país, que hoy por hoy en campaña ya lo estamos haciendo. Y lo que usted también estaba planteando es la construcción de infraestructura hospitalaria. ¿Han hecho un mapeo en su plan de trabajo de en qué ciudades, en qué cantones se requiere nueva infraestructura hospitalaria? Así es, mira, hemos realizado algunos recorridos, de hecho hemos realizado recorridos a nivel nacional y sabemos en qué provincia. Santo Domingo es una provincia que requiere hospitales especializados. Necesitamos pensar en la Amazonía ecuatoriana donde existen muchas personas con enfermedades catastróficas que no cuentan con un hospital especializado y tienen que viajar hasta las ciudades más grandes como Quito, como Guayaquil y como Cuenca. Y hemos mapeado alrededor de todo el sistema nacional de salud dónde podrían estar estos, estas, esta infraestructura con hospitales especializados. Mira, la realidad de lo que pasa en el país, un enfermo catastrófico, un niño con cáncer tiene que viajar horas para llegar a las grandes ciudades para tratarse. Muchas veces lo que lo que pasa es que no terminan los tratamientos por falta de movilidad, por falta de infraestructura, entonces tenemos que pensar en estos hospitales especializados en varias provincias del país. Todo esto que ha señalado en el sector salud, ¿tienen idea de cuánto les podría costar anualmente? ¿Cuánto se necesita de recursos anualmente para financiar todo este plan de salud? No, no tenemos los datos certeros aún. Lo que estamos buscando es desde ya financiamientos y alianzas estratégicas con otros países y estamos mapeando justamente el valor de cada uno de estos programas. La idea es que estos programas se financien también con estas alianzas estratégicas y que todo el presupuesto no salga del Estado porque estamos con un problema económico en el gobierno y lo que buscamos es justamente que se puedan autofinanciar. En el ámbito de la inclusión económica y social, Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia por Avanza, ¿qué van a hacer ustedes con los bonos? El bono de desarrollo humano y los bonos de contingencia que fueron diseñados en los últimos meses para enfrentar la pandemia. Mira, el tema de los bonos yo creo que es importante y dentro de mi propuesta está realmente ver a quién se han entregado los bonos. Los bonos es un sistema que ayuda muchísimo, como a cuidadoras de enfermos catastróficos, como a personas con discapacidad, como a niños abandonados, como a cuidadoras de adultas mayores que se encargan de sus nietos. Estas son las realidades en donde tenemos que tomar en cuenta el bono de desarrollo humano. Pero existen bonos entregados por temas políticos. Lo que tenemos que buscar primero es transparentar a quién se han entregado los bonos y quién no. Hacer un mapeo de si realmente las familias que lo están recibiendo necesitan o no. Pero más allá del tema de bonos justamente para estos grupos objetivos prioritarios, para este grupo prioritario tenemos que pensar en dignificar a las familias ecuatorianas mediante el empleo. Yo creo que es importante trasladar la conversación a la generación de empleo y no al bono de desarrollo humano. Claro, el problema es que hasta que se genera una política pública de empleo y hasta que haya una reactivación económica hay que mantener los bonos para ese segmento más vulnerable de la sociedad. Así es, para el segmento vulnerable. Pero hay que hacer un mapeo de a quién se han entregado los bonos, estimado Fabricio. Creo que muchos bonos fueron entregados de manera más por convicción política que por necesidad. Y este es el mapeo que tenemos que hacerlo. La gente que realmente necesita se mantendrán los bonos, sobre todo a estos grupos objetivos que te acabo de pronunciar. Nos ha hablado también Sofía Merino del tema de género. En Argentina se aprobó la semana anterior una normativa legal que despenaliza el aborto. Y esta discusión ocurrida en Argentina se ha trazado también acá al Ecuador, en donde hubo una intención de despenalizar el aborto por violación que no prosperó a partir de reformas al Código Orgánico Integral Penal. No prosperó esa intención. Pero es un debate que está ahí. Y hay algunos sectores que dicen lo que ocurrió en Argentina tiene que ser también analizado por el Ecuador. Si usted llega a ser vicepresidenta de la República, ¿cuál va a ser su posición sobre este tema, sobre la despenalización del aborto? No como como vicepresidenta, sino como mujer y como ciudadana que he recorrido y he visto muchas realidades de mujeres violentadas, mujeres que han muerto en clínicas clandestinas, de niñas, adolescentes, violadas por sus familiares. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Tenemos que plantear políticas públicas integrales, prioritarios como la educación, para que nunca más la violencia se vea como una normalidad, como autonomía económica para la mujer, como centros de protección para la mujer a nivel nacional. Pero también tenemos que pensar en que la despenalización del aborto es un debate que se tiene que plantear en el país desde el ejecutivo, desde el legislativo y desde toda la ciudadanía. Hoy por hoy nos enfrentamos en una crisis social muy grave, en una crisis donde cada 72 horas una mujer es violentada, así que tenemos que pensar en la seguridad de las mujeres y claro que sí, en la de los niños también, pero sobre todo pensando en que no podemos permitir que más mujeres mueran en clínicas clandestinas. ¿Usted plantea la posibilidad de debatir la despenalización del aborto por violación o la despenalización de todo tipo de aborto, Sofía? Mira, no, yo creo que en casos de violación, en casos de mujeres violentadas, en caso de mujeres de extrema, extrema pobreza, sí. Yo creo que es un debate que hay que plantearlo y también hay que plantear los meses de gestación y este es un debate que lo tenemos que hacer no sólo en temas de posiciones políticas, de ideológicas, sino técnicas también, esto se tendrá que plantear y es un tema de salud pública, esto se tendrá que plantear con técnicos y con profesionales de salud pública, con psicólogos, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con los gremios de mujeres, yo creo que este es un debate que hay que plantearlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Ya que hablamos de temas de salud pública también, ¿qué hacemos con la tabla de las drogas que ha sido tan cuestionada por algunos sectores? Hay gente que no entiende que el tema del consumo es un problema de salud pública y que ubican toda la problemática en el tema de la tabla. Si usted llega a ser vicepresidenta, ¿qué van a hacer con la tabla? Mira, nosotros estamos totalmente en contra del microtráfico, no podemos hablar de una tabla cuando tienes miles de jóvenes, miles de mujeres, miles de ciudadanos de ecuatorianos consumiendo drogas todos los días, los barrios de la ciudad donde tú y yo vivimos, como Atucucho, como la lucha de los pobres, huelen a droga, Fabricio, nosotros tenemos que combatir la droga. Primero, desde la legislación, nosotros tenemos que reformar esa tabla, yo creo que tenemos que estar totalmente en contra del microtráfico, pero también con programas y políticas públicas de educación para los jóvenes y de oportunidades, nosotros estamos planteando programas de recreación, extracurriculares para jóvenes, niños y adolescentes, para que en lugar de consumir drogas puedan tener oportunidades deportivas, de cultura, y que realmente funcionan en otros países. Entonces, tenemos que pensarlo desde el legislativo, desde las penas duras, desde las sanciones, pero también desde políticas de educación y de recreación. ¿Sabía usted que el presupuesto para la política pública que apuntara la erradicación de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, de la violencia intrafamiliar, se redujo, pero de una manera impresionante, creo que de cinco millones a menos de un millón de dólares, a novecientos mil dólares. ¿Qué va a hacer usted con esa problemática, Sofía Merino? Mira, para mí, la agenda de género, sobre todo la violencia de género, es una prioridad. Nosotros tenemos que sentar todos los ojos, todos, todo el trabajo, y todos los esfuerzos para que nunca más las mujeres sean violentadas, desde la política pública, desde el presupuesto, y desde la generación de proyectos y programas. Así que nosotros no podemos pensar en reducir jamás, sino más bien lucharemos y trabajaremos porque se asigne un presupuesto real para que todos estos programas que te estoy comentando de autonomía económica, de acompañamiento psicológico, de educación, puedan darse en el gobierno de Isidro Romero y Sofía Merino. ¿Usted considera que hay en este momento una política pública en este sentido, o no? No, mira, existen leyes que hablan de la violencia de género, pero yo creo que no existen políticas públicas reales, si bien existen centros hoy por hoy y programas para que las mujeres, para la protección de las mujeres, no están vistos a nivel nacional. Es decir, tú puedes tener proyectos y planes para cuidar a las mujeres, pero no existe realmente sobre todo en comunidades. Yo creo que esto tenemos que avanzar a nivel nacional, tenemos que tener programas a nivel nacional, más allá de las leyes, tenemos que tener leyes, pero también tenemos que poder aplicarlas con estos proyectos y programas. Correcto. Sofía Merino, para finalizar, hemos tratado de abordar algunos elementos de lo que podría ser su gestión en caso de llegar a la vicepresidencia de la República y las funciones que le encargaría el presidente en caso de que usted se convierta en segunda marataria. Yo le pregunto, los porcentajes de todas las encuestas a ustedes se le ubican en puestos tangenciales. ¿Cómo asumen ustedes esos porcentajes, Sofía? Mira, yo como muchos y como me imagino que tú también, yo creo que las encuestas son fotografías del momento. Yo creo que el trabajo tiene que ser algo irresponsable. Yo he hecho un llamado a todos los candidatos en algunos temas. El primero es hacer una campaña distinta en donde vendemos en vez de camisetas, en vez de regalar camisetas, podamos generar brigadas médicas y pruebas COVID. Cada 24 horas tenemos 866 nuevos casos. Ese es el tipo de campaña que yo esté realizando, uno por uno y con propuestas. También la construcción de propuestas serias y reales. Y yo creo que esto tendrá un resultado positivo para la ciudadanía. Y más allá de eso, yo creo que la construcción tiene que ser, en nuestros planes de gobierno, tienen que ser responsables para que puedan ser vistos y entregados al siguiente gobierno. Si somos nosotros lo aplicaremos y si son otros, pues se los entregará. Eso lo voy a hacer yo responsablemente. Es una manera responsable de hacer campaña. distinta de hacer campaña. Y nosotros estamos viendo el voto uno a uno, con propuestas serias y responsables. Si ustedes no llegan a la segunda vuelta y les corresponde apoyar en segunda vuelta a alguien, ¿tienen alguna idea sobre eso? Mira, yo no podría darte mi posición hasta saber cuáles son los candidatos que estén en la segunda vuelta. Pero créeme que como Sofía Merino seguiré trabajando en la construcción de una agenda social. Seguiré ampliando estas propuestas que te acabo de contar y pues se las de entregará al siguiente gobierno en caso que no seamos nosotros, que eso es lo importante. Tendré una posición en la segunda vuelta como candidata a la vicepresidenta y como Sofía Merino, pero hay que ver cuáles son los cuadros que llegan a la segunda vuelta y estoy convencida que el partido avanza junto Isidro Romero y Sofía Merino estará en la segunda vuelta. Falta todavía 30 días y el trabajo es largo y lo estamos haciendo en territorio incansablemente. Correcto. Sofía, gracias por el tiempo y que tengo un buen día, muy amable. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias. Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia de la república en binomio con Isidro Romero por el partido avanza lista ocho aquí en destino dos mil veintiuno por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. ¡Gracias!